En el 2020 hemos aprendido que los héroes no siempre llevan capa que la sonrisa nuestra mejor bandera que la empatía nos hace fuertes y nos convierte en un equipo invencible el tiempo que importa es el que compartimos porque el futuro está por llegar y queremos construirlo contigo gracias por vuestra confianza en 2021 seguiremos creciendo juntos Felices fiestas